¡El mundo cero está implosionando! ¡Está fuera de control! ¡Ponte a salvo! Si no lo detengo, podría acabar con todo rastro de vida. ¡Tú cumples órdenes! ¡Sal de ahí enseguida! Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio. ¡Voy a llamar a los siete! ¡Hiciste un juramento! ¡Estás traicionando todo a vosotros! ¡No! 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 ¡Solo! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡No! ¡Dos! ¡Jones! ¿Cómo se salvo? ¿Porque tenía 99 de vida? O sea que quedó a uno de vida. ¡Uh! ¡Alien! Sarah Connor ¡Let's go! ¡Lo eliminé y todo! ¡Ok! Kratos ¡Mmm! ¡Mala idea! ¡Banano! 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 ¡Ok! ¡Dú! ¡Buenísimo! ¿Qué es eso? Meteorito ¿Qué pido? No entiendo nada Parece una nave espacial ¿Qué es eso? Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero... Oh no, espera, hablemos, hablemos ¡Uh! ¡Puedo entregarte a Genow! Y a las hermanas Y a las hermanas también Pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso Trato hecho Trato hecho Bueno, ¿y ahora? Nos toca a nosotros, eh ¿Qué tenemos que hacer? Lo necesitamos para volver a casa No hagas que me arrepienta No sé ¿El qué? Ah, yo Sí Déjalo Date prisa Vamos a salvar la realidad Bueno Ahí no, no, manté ¿Qué le has hecho al punto cero? No he sido yo Ha sido... Un accidente Se ha liado todo tanto Que no creo que pueda arreglarlo El punto cero No vamos a rendirnos ¿Quién ha dicho nada de rendirse? Estás atentos Cuando el punto cero empiece a expandirse Ya no habrá vuelta atrás No ¿Qué es eso? Malas noticias Han aparecido varios portales No son portales La realidad se está desmoronando ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? No son portales La realidad se está... ¿Qué pedo? La realidad La realidad Cuidado con las olas de realidad Recibido Haremos guardia Las olas de realidad cambian las cosas en un abril ¿Verdad? Soy una mariposa Esa ha sido grande ¿Va todo bien por ahí? Bueno, ahora soy una mariposa Así que... ¡No! Tendrás que calcarte tú Vas a ser mis ojos y mis oídos Soy una mariposa Y mis piernas también Vas a tener que cerrar los portales ¿Podrás hacerlo? Soy una mariposa Creo que no No todo anda bien Esto no puede ser bueno Pero bonito es un rato Buen trabajo Voy a necesitar más tiempo ¿Quién que ha hecho esto? Recibido Veo tres portales más Pero el siguiente Queda muy lejos Ojalá pudiéramos Espera, espera, espera ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores ¿Qué pasa? O sea que... Bueno, en verdad da igual ¿Qué es eso? Estás... Impresionante ¿Qué es ese? Tienes fuego He pasado toda mi vida estudiando el punto cero Pero esta es la primera vez que lo veo ¿Qué isla es esa? He estado perdido el juego ¿Será como una realidad alternativa? Qué raro, ¿no? Necesitamos ir más rápido No puedo seguir así mucho más Espera, que nos llevo al tercer portal ¿Lobos? Entonces, lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? ¡Huala! Las realidades paralelas se abren paso Tenemos que seguir avanzando ¿Lobos? ¿Y qué hacen los lobos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una hora de realidad! ¡Tilted! Una ola de realidad Y cambia en Tilted ¡Ah! Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Espera, espera, espera ¿Qué es eso? ¿Es el viejo mapa? O sea, como que Esta realidad se está Está cambiando Ok ¿Queda uno? ¡Uy! Este ¿Qué pasa? ¡What! No me vendría mal Una ola de realidad ¡Ahora mismo! ¡Uuuh! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Puedo agarrar? ¡Ah, no! ¿Y este qué dice? ¿El espacio? Me parece que se les fue la olla No mames ¿Y ahora? Como una flor de loto ¿Flor de loto? Ese era el último Creo que ya está ¡Vaya! ¡Qué intensidad! Vale El siguiente paso es crucial Será como un cambio de mapa Completo No es suficiente No puedo detenerlo Pero quizá pueda contener la explosión Debe estar enterrándose No tienes por qué hacerlo No vamos a irnos Hasta conseguirlo Necesita nuestra ayuda ¡Vamos! 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 Dejá de teleportarme así Por el amor de Dios ¡Uy! 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 ¿Y cómo llegas arriba? ¡Ah! Volando ¿Qué es esto? ¿Cómo se le fue la olla, no? ¡No! ¡No! No vamos a tener otra oportunidad igual Tienes que sellar el punto cero Y sobrecargar el dispositivo ¿Sobrecargarlo? ¡Me quedaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una manera de volver Pase lo que pase No te rindas nunca Te encontraré Y me lo contarás todo ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! ¡Suscribete! ¡Ajá, no! ¡Wow! ¿Y ahora? ¿Qué demonios pasó? No me dejes así No me dejes así ¿Qué pasó? No mames